Me siento muy contenta y muy nerviosa de lo que pueda pasar allá abajo ¿Quién oirá? ¡Aquí es el cantor de Ángel Santanita! ¡Aquí es el cantor de Ángel Santanita! Voy a mencionar a nuestro cuarto lugar de la categoría Teams ¡Un paso al frente, por favor, a la señorita Diana Velázquez!